1, 2, 3, 4 Sin ti, amor, no sé Sigo tu cuerpo, amor Quédate por los dos Sin ti, amor, no sé No sé vivir Me acostumbraste a ti A tu hijo del amor Y quédate conmigo Hasta que salga el sol Y llenaré tu vida De inmensos recuerdos Y noches intensas Y quédate conmigo Hasta que salga el sol Y llenaré tu vida De inmensos recuerdos Y noches eternas Y quédate conmigo Zincas accounts XoZile XoZile Yoraring tu vida Yoraring tu vida Yoraring tu vida Y quédate conmigo Hasta que salga el sol Y llenaré tu vida De inmensos recuerdos Y noches eternas Y quédate conmigo amor Conmigo amor Y quédate conmigo amor Hasta que salga el sol Y quédate conmigo Y quédate conmigo Y quédate conmigo Y quédate Y quédate conmigo Gracias por ver el video